Es que hay algunos días que te levantas así. No hay mucha diferencia. Pues no sé, ya mira, ya tienes un poco más de arte. Bien. Bien. Es que se han subido las gafas. Los hombres no les suben las gafas. Vale. Bien. 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 ¿Cómo va el pool de Diana? Bien. Eso es muy difícil, ¿no? Sí, pero puedo hacer. ¿Quieres que te ayude? No puedo. Bueno, pues nada. ¿No te vas a bañar, Chris? ¿En serio? En serio. Pues nada. Ha recogido bien el cuarto, me han dicho hoy, ¿eh? Sí. Tus cosas y las de los demás. Sí. Muy bien. Bueno. Ay, qué pesadito el del dedo. Es que se va haciendo el mismo puzzle a la vez dos personas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú quieras unir esta parte del puzzle a la que está haciendo Diana, no tengo ni idea cómo se hace, pero juraría que no se puede. ¿No, Diana? Sí. Sí, sí se puede. A ver. Sorpréndeme. Bueno, mira. Más o menos. Bueno. No sé, yo creo que no se puede. En fin, luego me lo enseñarás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que ponerlo. Ya veremos a ver cómo entran los chistes ahí. Ya me los contarás. Yo juraría que no se puede, chicas, pero bueno. Dale, dale. ¿Qué país limita la comunidad fuera de Navarra al nordeste? ¿Con Francia o con país vasco? Con Francia. A ver. ¿El nordeste? Bueno, vamos avanzando 50%. ¿Por qué tienes solo una, Lucas? Que se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado ponerte las dos? No, las dos no, una. Ya, claro, claro. ¿Y dónde la tienes? Es que no sabes. ¿Pero no te das cuenta de que algo le pasa a tu cuerpo si vas solamente con una puesta? ¿Este? ¿Este? Es que no, o vas con ninguna y entonces te han olvidado las dos. Oye, es que de verdad, Lucas, hay cosas que no entiendo, Lucas. Arrasca, arrájate. Arrasca. Por la maleta ahí encontramos todas estas cosas. ¿Qué cantidad de cosas tenía que no sabía ni que las tenía? No. Bueno, pero es capaz de decirle algo a papá también. Dile si te duele o no te duele. Que no es una foto, que es un vídeo. Me duele, sí. ¿Te duele, sí? Me duele. Vale, entonces le llamamos para que te vengan a buscar. ¿Eres capaz de soportarlo? Sí. A ver, el diente. Bueno, aguantamos ahí, ¿no? Vale, pues dile a Dios a papá o algo, ¿no? Adiós. Joder, pero un poco de alegría, Diego. Es verdad. Adiós, Adiós. Te quiero mucho. Venga, que te da vergüenza decirle que le quieres. No. Pues a ver. Te quiero, adiós. Venga, va. Sí. ¿Qué años tenemos? 56. ¿Quién? Yo. 31. Edu. 34. Fili. 45. 45 tiene Fili, vale. ¿Y Juan? 31. ¿Y María? 25. ¿Y Gonzalo? María tiene como 16. María tiene 37. Juanfalo tiene 37. ¿Y Juanqui? 55. ¿Quieres que te diga suerte o no? Sí. Juan, te da vergüenza. Inés. ¿Tu hermano se llama Antonio? Sí. Vale. Ahora nos tienes que mentir. Por ejemplo, Inés, ¿eres pelirroja? Sí. Vale, funciona, funciona. Perfecto. Vamos a preguntar. Inés, ¿ayer te duchaste? No. No. Soy la mano se va. No. No. Inés, ¿ante ayer te duchaste? Sí. A mano se va a mano. ¿Pero será guarra la niña esta? A ver, vamos a cambiar de tema, eh. Es que no me gusta. Oh, madre mía. Vamos a cambiar de tema. A ver, Inés. ¿Te gusta algún chico del campus? No. Sí. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Inés, el chico que te gusta está en la mesa. No, no, porque yo no paso ese. ¡Ay! Que se mueve el padre. Madre mía, ¿cómo se mueve? O sea, que está cerca. Está cerca el chico. Es cosa que le gustas tú. A ver, a ver, a ver. Bueno, porque yo le gusta todo el mundo. ¡Me llanto! Y nada más. ¡Hala, me llanto! Juan Carlos, ¿por qué bajas el coche? ¡Qué haces! Eres un poco bajo. Y ahora sé. ¡Hala, me llanto! ¿Por qué nadie resiste? ¡Hola! ¡Tusas almas te enfermeré! ¡Hala, que a las estrellas! ¡Muy bien! ¡Hoy! ¡Oh, ya no está! ¡De lejos! Despiértala, pero con las zapatillas no que haces ruido. ¡Zapatillas! ¡Psss! ¡Psss! Vamos. Hay que darle a besitos, ¿vale? Tienes que darle a besitos. ¡Psss! Hola, buenas tardes Lo has hecho con mucho cariño Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Que te vas a quedar sin comer Hay que decirle María que hay que comer No sé qué arma has puesto Pero en cinco minutos hay que comer Hola, María Lo has hecho con cariño, Manu Sí, qué cariño Qué susto se ha dado Buenos días, María Está fea noche La calle está lavada durmiendo O sea, como una vez dormida Mil millones de euros a que mi equipo va a ganar En los Calponatán, equipo azul morado Equipo morado Equipo morado Equipo morado Con 18 segundos hay que comer Y Maru 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 Good Jae ¡Eh! ¿Qué tal, Gustavo? ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Una fila! ¡Bravo! ¡Luca,uca,uca! ¡Luca,uca! ¡Equipo de Chuchelania! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡De Países Bajos! ¡Viva la bandera al equipo de Lombardía! 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 ¡Bajamos! ¡Y bajamos! ¡Bajamos! ¡Tiempo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡32-3! ¡32-3 récord! ¡Uy! ¡Y ya con los pies, hermano! ¡Uy! ¡Los pies, los pies! ¡Cuántas lleva! ¡Venga, la última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡A la última! ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡A tocar! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Ulzima! ¡Ulzima! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Cierto! ¡41.8! ¡Cuenca, que nada, ¿no? ¡Pate! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Aventos! 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 Vale, muy bien. Aquí, al lado del cafetín de Aitor de Chupa Chups. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Que ya le vale la monitora! ¡Ya sigue ganando ese equipo! ¡Bien pecanos! ¡Eh Cristina! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Vá rápido que es una carrera! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Vieco! ¡23-83! ¡23-86! ¡Van ganando Marogenia! ¡Vivo! 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 ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Quitados! 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 ¡Venga otro! ¡Venga vamos! ¡Ya! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Lucía! ¡Eliminada! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Arturo! ¡Qué bueno, Laura! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Un aplauso, Laura! ¡Otra! ¡Oye! ¡Oh! ¡Va ganando! ¡Vamos, Julia! ¡Un aplauso, Julia! ¡Un aplauso, Julia! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Mamá, mamá! ¡No, Julia! ¡Ele es una guía! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Sigue ganando! ¡No! 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 ¡Chao! ¡Sí! Muy bien. ¡Vamos! ¡Madre mía, qué hora más tarde! ¡Eh! 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 Cuando amanezca, le diré hola al sol Mañana prestaremos bien energía Porque por la noche, cargamos nuestras vidas Buenas noches, hasta mañana Los lunes y los niños, nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, hasta mañana. Gracias por ver el video.